¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en World of Warcraft con Rivencito. Estoy usando la Piedra de Hogar porque estaba en Ventormenta en el anterior vídeo y voy a volver a Karanos para seguir subiendo de nivel hasta el 10, por lo menos en este vídeo, y continuar haciendo VGs al menos, porque eso sube un poco de nivel también. Y bueno, además de que ahora tengo la ventaja de hermandad de no sé cuánta experiencia adicional. ¿Bolsas a rebosar? ¿Aumenta a veces la cantidad de...? ¡Oh, qué guay! A ver, vía rápida. Experiencia por matar monstruos y completar misiones aumenta un 10%. Eso es bastante, aunque no lo parezca. Bien, ¿qué misiones teníamos? Ninguna. Voy a ver con este tío. Ah, no, este es del Jardín Noble, no quiero hacer misiones del Jardín Noble. ¿Quién eres tú? Mmm... Me da un poco de experiencia. Yo solo vendo las mejores mercancías. Quiere que reúnas 10 chocolates de Jardín Noble y que se los lleves de vuelta junto a la cesta de huevos prestada. Buen viaje. Voy a aceptar estas misiones, porque así además os puedo explicar de qué tratan estos eventos de... Eventos de calendario, de que digamos. Quiere que consigas 20 trozos de cáscara. Veréis que aquí tenemos un botón de calendario, lo abrimos y te salen un montón de iconos muy raros. Ahora, por ejemplo, estamos en 9 de abril, lunes. Supongo que este vídeo lo subiría como el 14 o incluso más tarde. Y vemos que es el inicio del Jardín Noble. Bueno, era ayer. Es una fiesta, básicamente, que dura una semana. Donde puedes conseguir distintos objetos y títulos. Cada mes hay un par de fiestas distintas. Tierras de fuego, competición de pesca. Alma de Dragon 25, gran espectáculo de pesca en Turcespina. Por cierto, esto que he estado leyendo antes son raids apuntadas para la guild. Que yo no me apunto porque soy un maldito nivel 8. Y bueno, mi fiesta favorita es la del solsticio de verano. Que empieza en junio. Cuando ya tengo vacaciones, mojaja. Y bueno. Mi cumpleaños es el 22. Cae en domingo. A crear un evento. Cumpleaños de Reven. Es mi cumple. En fin. A ver, vamos a ver qué tengo que hacer en estas misiones. Aquí nada, aparentemente. No sé a dónde tengo que ir para completarlas, pero bueno. Lo que me parece extraño es que no encuentro ninguna misión de... De hacer yo aquí. ¿Tengo alguna? Solo tengo la de... Habla cuando sé quién es el almacén. Y llevo los picos honorarios a esto. Bueno, pues... Voy a hablar con... Espera. Creo que no he hablado con el tío de... De Forhath, ¿verdad? De los picos. ¿Llevo los picos? Sí. Se me olvidó hablar en Forhath. Bueno, da igual. Es una misión muy simple que... Da poca experiencia. ¡Ey! No me ataquéis. ¡Ey! Así que tengo que usar una... Espera. Espera, espera, espera. Hay una flor de paz ahí. No voy a dejarla irme. Irme. Irse. Irse. ¿Por qué está tan oscuro esto? Está muy oscuro. No me gusta. Y suena una música... Preocupante. Eh... Se me ataca, ¿no? Y... Y aquí hay una flor de paz. Que es una de las flores básicas para... Herbolistería. Como ya os dije en algún vídeo. Veis que me ha subido Herbolistería a dos puntos. Y he conseguido tres flores de paz. Con esas flores de paz puedo hacer distintas pociones. Por ejemplo... Con una de flor de paz y una de hoja plata puedo crear una poción de sanación. No me interesa seguir por ahí porque hay un montón de cosas. ¿Qué coño es esto? ¡Wow! No me envía lejos ni nada. ¡A ver, romper las piernas! ¡Ups! Estaba caídas. Malditos ñomos. ¡Ay, la musiquita mola! Gracias. Dame pasta por saltar. Eliminar la resistencia. Mata a Batocca el rabioso de cinco guerreros pero escarcha. El cabecito... ¡Ah, no, 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 no! Vamos a lo que enseño a los guerreros escarcha. ¡Ah, no, no, no! Ataque desde el cielo. Las técnicas... Toma esto, bengala. Utiliza bengala. ¡Ah, no, 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 no! Planta. Si os preguntáis cómo es que las veo, las veo en el minimapa y además brillan bastante. ¿Tengo que matar a estos bichos? No. Solo es un constructor. No voy a molestarle. Que él construya mientras yo recojo mi hoja plata. Eh, pero si estuve ahí hace un momento. Haciendo la otra misión. Hay que fastidiarse. Eh... Tengo que usar esto con... Ah, con constructores. Pues lo siento, tío. Vas a morir. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Muy bien, quests completadas. A ver si... Bueno, si tengo que subir de nivel sí o sí. Bien, soy nivel 9 por fin. Me falta solo un nivel para poder ir a VGs o campos de batalla. Y aparentemente no consigo ninguna habilidad nueva a este nivel. Y aparentemente no consigo ninguna habilidad nueva a este nivel. Qué lástima. Tengo una resistencia. Consigo un cinturón. ¿No tenía un cinturón? ¿No tenía un cinturón hasta ahora? Vaya. Eh... Sí, sí. Un trabajo excelente. Bla, bla, bla. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Te caes de los cielos? Sí, muy guay. Dame pasta. Hablo con el sargento Martílex en las granjas en Perámbar. También me dijo que echas un vistazo a los informes Informes, que informes Vale, como podéis ver Durante mi matanza de trolls He conseguido un par de objetos interesantes Además de seguir Anda, viene otro tío en paracaídas aparentemente No, pero es un NPC Además de conseguir un par de objetos de profesión A ver Voy a ponerme mi cinturón Antes de que se me olvide Estos guantes son mejores que los míos No He conseguido esto Que es malaquita Mi primer objeto verde Aunque no hace nada Solo sirve para ciertas profesiones Como herrería o joyería Y una poción de sanación menor De estas puedo hacer yo Voy a ponerme en mi barra En mi barra de habilidades Como podéis ver Simplemente se tiene que arrastrar Y tienes tu objeto aquí Como podéis ver También me pone que solo tengo uno en el inventario Si lo pulso lo gastaré Sana a 80 puntos de salud Es bastante poco Pero que se lo va a hacer Además tengo En el menú de alquimia Ahora puedo crear varias cosas Puedo crear pociones de sanación Pociones de defensa ¿Defensa? ¿Por qué? CC hoy Y fuerza de león Que me hacen falta Raíces de tierra Que solo se desbloquean Con herbolistería En 15 puntos Voy a crear uno de defensa Y los demás de sanación menor Supongo Así subo un poco de mi alquimia Bien, alquimia 6 puntos Tengo una poción de defensa Y 5 de sanación Ahora tengo que volver a No, volver no Voy a otra parte nueva Qué weh Vale Me hacen falta 4400 de experiencia más Para subir Y supongo que lo alcanzaré En el capítulo de hoy Lamentablemente Para hacer mazmorras Hace falta el nivel 15 Eso se tardará un poco más Pero bueno No demasiado espero No, voy a matar a este bicho No sé si os habéis fijado Pero recoger flores También me da experiencia El raíz de tierra No puedo cogerla Aún más Ya me canso Vaya una misión bastante rara Pone ayuda a sus soldados A A patrullar A defender esta granja Supongo que vendrán Oleadas de enemigos Voy a venderle cosas No quiero maraquita No quiero esto La carne me la quedo Por si acaso Las espadas Dagas No Y eso Uno de los montaraces Ha visto algo Abre bien los ojos Qué Hostia Nos han robado Un par de De carneros LOL Que demonios Vaya Ha escapado uno Por qué ¿Qué estás corriendo? ¿Qué vendes? ¿Qué ocurre? Vende conejos No quiero conejos Muy bien Supongo que ahora tendré que recuperar el último carnero Dame mis botas Nos vemos pronto Ah, no Tengo que dame mis botas Botas guays Buscar un animal Y matarlo Con cuidado Y otra misión Aquí abajo Me alegro De conocerte Recupera seis carneros Con el comando Silbar Voy a subir arriba Primero No sé cómo No me digas que No es por aquí No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te interesa una pinta?